Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como tonta esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me dan los brazos pa' pelear por ti Doy gracias a Dios de que te alejaras Yo tengo mi voz, tú no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Quisiste pararme en tus ceniceros Dime quién te crees tú para andar quemando el fuego Quisiste borrarme pero así lo prefiero Porque ahora estoy sin ti Porque ahora estoy sin ti comiendo cuando quiero Uy, esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me dan los brazos pa' seguirte a ti Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Que yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Me mandaste pa'l carrizo y ahora te arrepientes Y ahora que no tienes nada, no tienes nada Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Yo tengo mi garganta, tengo mis manos Tengo la luz por si no me ves Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz Solo dime qué tienes, qué tienes tú Y ahora dime qué tienes, qué tienes tú Solo dime qué tienes, qué tienes tú Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo No hay palabra en este mundo que te haga cambiar Tú elegiste tu camino aunque yo quede lejos Y decidiste caminar Y yo como tonta esperando por ti Mientras tú ya tienes un mundo sin mí Y el mío se cae a pedazos No me dan los brazos pa' pelear por ti Doy gracias a Dios de que te alejaras